La primera pregunta. Maestro, estoy en una profunda confusión acerca de la confianza y la acción. Una parte de mí dice, si te sientas, no pasará nada. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, mientras que otra parte de mí dice, no hagas nada. No empujes el río. Solo confía y todo estará bien. No confío lo suficiente ni soy lo suficientemente activo. Estoy atrapado entre los dos o me muevo de una posición a otra. ¿Puedes decir algo sobre esto, por favor? La confianza no significa que todo saldrá bien. Confianza significa que todo ya está bien. La confianza no conoce futuro. La confianza solo conoce el presente. En el momento en que piensas en el futuro, ya es desconfianza. En el momento en que empiezas a pensar, todo estará bien si puedo confiar, tu mente está activa, no estás confiando. Simplemente estás tratando de manipular la existencia ahora a través de la pasividad, pero la manipulación está ahí. La inactividad no es confianza. Si este motivo, todo tiene que estar bien para mí, está ahí, estás mirando desde el rabillo del ojo. Aún no has entendido qué es la confianza. Estás colgando entre la actividad y la inactividad, y la actividad y la inactividad son solo dos aspectos de la misma moneda. No son opuestos, son complementarios. Y seguirás colgando entre ellos, vacilando entre esos dos porque cuando haces algo, tarde o temprano te cansarás. Cada acción trae cansancio y luego comienza a esperar que algo suceda a través de la inacción. Si estás en inacción, a través de la inacción te aburrirás tarde o temprano. Cada inactividad aburre, y luego pasas a la acción. Esta es la dualidad de acción e inacción. Aún no has sabido qué es la confianza. La confianza no es acción ni inacción. La confianza puede actuar, la confianza puede estar inactiva. La confianza simplemente significa que todo ya está bien, no hay necesidad de anhelar otra cosa. Una necesidad no sea B. Sea lo que sea, lo es y es bueno. Relajarse en él no significa quedarse inactivo. Puede ser una persona activa, por lo que si se relaja en él, se liberará una gran actividad. O puede ser una persona inactiva. Si se relaja, puede liberarse una gran inactividad. Pero eso no tiene nada que ver contigo. No estás decidiendo si estar activo o inactivo, simplemente te estás relajando en quienquiera que seas. Entonces, pase lo que pase, pase, pase lo que pase, está pasando, y todo es bueno porque Dios es. No estoy diciendo, déjame repetirlo de nuevo, que necesariamente te volverás inactivo. No. Lao Tse se volverá inactivo, Krishna no se volverá inactivo, pero ambos son hombres de confianza. Entonces, ¿dónde se encuentran? Sus personalidades son totalmente diferentes, no sólo diferentes sino diametralmente opuestas. Krishna vive una vida de intensa actividad y Lao Tse vive una vida de tremenda pasividad, pero ambos son hombres de confianza. Lao Tse ha confiado y se ha relajado, y esto es lo que le sucede. Cae cada vez más en la pasividad. Se convierte en sólo una presencia, una presencia silenciosa. Si algo sucede a través de él, es acción por inacción. Recuerde estas palabras. Acción a través de la inacción. Si algo sucede a través de él, es sólo un agente catalítico. Sucede a través de su presencia, no a través de su actividad. Todo lo contrario es el caso de Krishna, él es todo actividad. También es un hombre de confianza. Se ha relajado en sí mismo y en esa misma relajación, ha explotado en mil una acciones. Si a veces lo encuentra inactivo, eso simplemente significa que la acción se está preparando, la acción está preñada en su inacción. Si Lao Tse es acción por inacción, entonces Krishna es inacción por acción. Pero ambos son hombres de confianza. En lo que a confianza se refiere no hay diferencia alguna, ambos se han relajado. Cuando una rosa se relaja, se convierte en una rosa, y cuando una flor de loto se relaja, se convierte en una flor de loto. Un loto es un loto, una rosa es una rosa. Son diferentes, pero en lo que respecta a su relajación, su aceptación se refiere, es la misma aceptación, el mismo ser, la misma confianza. No empieces a pensar que la confianza es sinónimo de inactividad, no lo es. Así que simplemente relájate en ti mismo. También existe una tercera posibilidad porque Jesús es ambos. A veces es activo y a veces muy inactivo. Simplemente está parado entre Lao Tse y Krishna. Si Krishna es todo acción y Lao Tse todo inacción, Jesús está exactamente en el medio. Una gran síntesis. A veces es muy activo, y luego va a las montañas durante 40 días a ayunar, a sentarse en silencio con los árboles, a meditar, va a estar con Dios. Luego vuelve de nuevo al mundo. Es un revolucionario, un rebelde. Pero una y otra vez les dice a sus discípulos, ahora es suficiente y me gustaría ir a la reclusión. Una y otra vez va a meditar a las montañas, desaparece durante días, y luego vuelve a estar allí en el mundo como una llama, una antorcha que arde por ambos extremos a la vez. Las tres posibilidades están ahí. Simplemente relájese y deje que las cosas sucedan. Pero no malinterpretes la confianza como inactividad. Eso ha sucedido en este país. La confianza se convirtió en inactividad. Este país ha pensado durante siglos que si se confía en Dios, no hay necesidad de hacer nada. Y también parece lógico. Si confía en que él es el Hacedor, ¿por qué debería molestarse? Simplemente siéntese en silencio, espere. Siempre que suceda, va a suceder, y si no va a suceder, no va a suceder. ¿Por qué interferir? Todo el país se volvió letárgico, pasivo. Perdió todo brillo. Occidente ha tomado otro extremo. Debido a que la existencia de Dios se volvió sospechosa a través de la evolución científica, Dios ya no es tan seguro como solía ser, su existencia es incierta, por lo que confiar en él puede ser simplemente estúpido. El hombre tiene que actuar por su cuenta. Así que Occidente ha tomado el camino opuesto, para estar activo, constantemente activo, tanto que incluso de noche la gente no puede conciliar el sueño. La actividad se ha vuelto crónica. Incluso mientras duermen dan vueltas y dan vueltas y hablan y sueñan. Su sueño es un sueño perturbado y muchos han olvidado por completo cómo dormir. El insomnio se está convirtiendo en un fenómeno casi universal en Occidente. Demasiada actividad. Debido a que Dios no es, no puedes confiar. En Oriente, demasiada inactividad. Debido a que Dios es, no es necesario actuar. Pero ambos puntos de vista son completamente tontos. Confianza significa simplemente que te relajas en tu naturaleza. Si Dios es o no, no tiene nada que ver con la confianza. Eso también tiene que entenderse. Siempre que usa la palabra confianza, siempre pregunta, ¿en quién? Como si la confianza necesita necesitar a un objeto. No, la confianza no necesita un objeto. La confianza es un estado de tu ser, no está orientado a objetos. Un hombre que no cree en Dios puede confiar, y un hombre que cree en Dios puede no confiar. Dios no es tan importante, no es necesariamente necesario. Por ejemplo, Buda confía, no cree en Dios. Mavirá confía, no cree en Dios. Fideicomisos de Lao Tse. No cree en Dios ni no cree en Dios. Nunca habla de Dios, Dios es casi irrelevante. Entonces la confianza es algo que sucede en ti, no tiene ninguna referencia externa. La confianza es tu estado relajado de ser. Confiar significa ser tú mismo, no hagas nada que vaya en contra de tu naturaleza. Puede llamar a la naturaleza a Dios o puede llamar a Dios naturaleza. Es sólo una cuestión de preferencia. Si eres teísta, llama a la naturaleza a Dios. Si eres ateo, perfectamente bueno, llama a Dios naturaleza, pero la confianza sigue siendo la base misma de una vida real. Y luego, pase lo que pase, acción, inacción, ambas, permítelo. Examine lo profunda, totalmente, totalmente. La segunda pregunta. Maestro, estoy experimentando algo que llamo el dolor de mí mismo. ¿Puedes decir qué es esto? La vida ordinaria de la humanidad es un esfuerzo continuo por evitarse a sí mismo. Todo el mundo lo está haciendo, de diferentes formas, por supuesto. Nadie puede sentarse en silencio y estar solo. Observe lo inquieto que se vuelve si no hay nada que hacer. Si la radio no está ahí, y la televisión no está ahí, y el periódico no está ahí, y no tienes un libro para leer ni nadie con quien hablar, piensa en lo inquieto e inquieto que te vuelves. Estás casi en pánico, como si te estuvieras muriendo. Necesitas algo en lo que permanecer ocupado, no puedes estar contigo mismo. Siempre que estás contigo mismo empiezas a sentirte aburrido. Ahora, esto es extraño. Y si alguien más se aburre de ti, te sientes muy herido, pero tú mismo te aburres de ti mismo. Y todo el mundo es igual. Nadie se siente bien estando solo. El hombre está constantemente escapando de sí mismo, esa es toda su actividad. En los negocios, en pos del dinero, o en la política, en pos del poder, existe una necesidad constante de divertirse, de entretenerse. Vaya a un partido de fútbol o vaya a un partido de críquet o vaya a las carreras, pero vaya a algún lado. Una sea un club, a una multitud, vaya al cine, sea un espectador en algún lugar o en otro, pero nunca se siente en silencio. ¿Por qué? ¿Qué es el miedo? Porque en el momento en que te sientas en silencio, lo primero que experimentas es una tremenda soledad, y de ella surge el miedo, el dolor y la angustia. Cuando te sientas en silencio por unos momentos, de repente ves que toda tu vida es simplemente ilusoria. Solo crees que tienes amigos, porque nadie estará contigo cuando mueras. Solo estás creyendo que tienes esposa, esposo, hijos, padre, madre, hermanos. Todos estos son solo fantasías para que nunca se le permita conocer su soledad. Siempre que estás solo, esa soledad irrumpe, aflora. De repente empiezas a sentirte un extraño en un mundo vasto, un mundo abismal, infinito. Y estás ahí, solo una pequeña partícula de polvo, aunque consciente, pero tan pequeña, tan indefensa, tan impotente y completamente sola. Eso crea dolor, pánico, angustia. Te apresuras a volver a alguna actividad, empiezas a hacer algo que te mantiene alejado de esta verdad. Solo hay dos tipos de personas. Una, que escapa de su soledad, la mayoría, 99,9%, que escapa de sí misma. El .1% restante son los meditadores, que dicen, si la soledad es una verdad, es una verdad. Entonces no tiene sentido huir de él. Es mejor adentrarse en él, encontrarlo, ver lo que es cara a cara. Meditar significa adentrarse de todo corazón en tu soledad, descubrirla, investigarla, indagar en ella. De eso se trata la meditación. Y la persona que medita es religiosa, todos los demás son simplemente mundanos. Pueden ir a las iglesias, a los templos, a las sinagogas. Eso no importa, eso no significa nada. Eso es nuevamente una ocupación. Ir al templo, a la iglesia, a la sinagoga es una ocupación. Es exactamente lo mismo que ir al Lyons Club o al Rotary Club o al cine o al partido de cricket. Es lo mismo, un tipo de entretenimiento religioso. Puedes ir allí y participar en algo, un ritual, una oración, música, esto y aquello. La meditación significa que ya no estás escapando. Aunque duela, no estás escapando. Es doloroso, pero no estás escapando. Si está ahí, tienes que afrontarlo, indagar lo más profundamente posible porque es tu realidad. Y al conocerlo profundamente, se convertirá en un hombre de sabiduría. Lo que sientes es el primer paso de la meditación. Te encuentras con tu soledad. Si continúas encontrándolo, si eres lo suficientemente valiente, y continúas encontrándolo y no empiezas a escapar, entonces un día la soledad cambia de color. Se convierte en soledad. Y ese es el momento de la gran mutación, cuando la soledad se convierte en soledad. No significan lo mismo, son mundos separados. La soledad es cuando anhelas algo, alguna ocupación. Cuando anhelas al otro y extrañas al otro, eso es soledad. Y cuando hayas comenzado a disfrutar de la belleza, la austera belleza de estar solo, el silencio, la quietud, la alegría de simplemente estar, respirar el sol, simplemente estar sentado debajo de un árbol sin hacer nada, escuchar a los pájaros, simplemente estar completamente aquí ahora. Y surge una gran alegría. Pero antes de esa alegría, habrá mucho dolor. Ocurre solo cuando ha pasado por su dolor. El dolor es como cuando alguien quiere dejar el alcohol. Sentirá mucho dolor porque se ha vuelto adicto al alcohol. Pasará por síntomas de abstinencia. El cuerpo preguntará, la mente preguntará, porque siempre se adaptan a las rutinas. La mente dirá, necesito alcohol, el cuerpo dirá, necesito alcohol. Hay una gran sed, un gran impulso. ¿Qué estás haciendo? Y sentirás un gran dolor. Si puede persistir y permanecer paciente y atento, los síntomas de abstinencia desaparecerán tarde o temprano. Depende de ti. Si está realmente decidido a investigarlo, esos síntomas de abstinencia desaparecerán. Tienes síntomas de abstinencia. Te has vuelto adicto al otro. Ahora, por primera vez, está dando el valiente paso de sentirse solo. El dolor estará allí. Es un dolor de parto, un dolor de crecimiento. Desaparecerá, no hay nada de qué preocuparse. Es bueno porque no te va a hacer daño. Escapa al daño, los encuentros nunca lo hacen. Enfrentar una verdad es siempre madurar. Te ayuda a integrarte. Escapar de la verdad es vivir una mentira. Puedes engañar, pero simplemente te estás engañando a ti mismo ya nadie más, y al final serás el perdedor. Si empiezas a permitir este dolor, déjalo ser. Tenga en cuenta que hay dolor, pero no haga nada al respecto. Deja que sea. Un viejo hábito está desapareciendo. Huele. Lenta, lentamente verás cambiar tu cielo interior. De la oscuridad a la luz, de la soledad a la soledad. La soledad es la alegría de ser uno mismo. La soledad es la miseria de extrañar al otro. La soledad es positiva, la soledad es negativa. Y el hombre que puede estar solo, felizmente solo, se convierte en un Buda. El hombre que puede estar completamente solo ha llegado a casa. Suya es la gran bendición. Él es un Sufi. La tercera pregunta. Maestro, ¿puedes darme tu coche? La pregunta es de Hans Konertzander. Es un reportero de Alemania, representa a la famosa revista Stern. Vienes de Alemania y pides un Mercedes-Benz normal? Es como llevar carbón a Newcastle. Y esta es la única pregunta que ha hecho. Viniendo de Alemania, desde tan lejos, representando una revista famosa y de gran reputación, y solo esta pregunta para hacer, muestra mucho. Hans Konertzander fue monje antes de convertirse en periodista. La represión debe seguir ahí. No ha preguntado por Dios, ni por la meditación, ni por el amor, pero ha preguntado por un coche. El monje aún no ha muerto. Esta es la fealdad del monacato. Te impones a la fuerza ciertas cosas. Tu pobreza se impone. Tu pobreza no es tu alegría, es tu sufrimiento. Los monjes se vuelven pobres porque son codiciosos. Quieren las alegrías del paraíso más adelante. Se dan cuenta de que esta vida es corta, y particularmente cuando eres cristiano, tienes solo una vida, solo una vida corta. Para cuando empiezas a pensar en la vida, la mitad ya se ha ido, por lo que es solo cuestión de unos pocos años, y luego las alegrías eternas, para siempre y para siempre. Si Hans llega al paraíso, lo primero que pedirá será un Mercedes Benz. Viniendo a mí y preguntando una cosa tan estúpida. Hans, es tuyo, puedes quitártelo ahora mismo. Pero una cosa debo decirte antes de que empieces a quitártelo, no me pertenece. Puede tener problemas legales. En lo que a mí respecta, estoy absolutamente de acuerdo, me lo puedes quitar. Nada me pertenece. No tengo ni un solo país conmigo, ni cuenta bancaria. Como puede ver, ni siquiera tengo bolsillos porque no hay nada que poner en ellos. Puedes tomarlo. Es como si me preguntaras, ¿puedo llevarme la luna? Diré, por supuesto que puedes aceptarlo. En lo que a mí respecta, no tengo ninguna objeción. Puedes llevarte la luna. He oído, dos hippies estaban sentados bajo un árbol poniéndose muy alto, drogados. Era una noche de luna llena, y un hippie miró la luna y dijo, me gustaría comprarla, cueste lo que cueste. Estoy dispuesto a pagarlo, cueste lo que cueste. El otro dijo, olvídate de todo, porque no lo vendo. Que te diga que puedes tomarlo sería tan absurdo, porque no me pertenece en absoluto. Nada me pertenece. Todo lo que ven aquí pertenece a esta comuna de San Yashins. Solo soy un invitado. Estoy agradecido con mis San Yashins porque me cuidan al máximo. De lo contrario, nada me pertenece. Cualquier día pueden decir adiós y tengo que irme. Pero muestra mucho sobre tu mente, qué tipo de mente has estado llevando. La anciana era una abstemía estricta y siempre tomaba un vaso de leche con la comida. Un día fue a la boda de una amiga y un bromista puso ginebra en la leche de la anciana, sin que ella lo supiera. Bebió un sorbo de leche, la saboreó, bebió un poco más y finalmente vació el vaso. Luego, con una sonrisa en su rostro, dijo, qué vaca. Qué vaca. Eso es lo que te está pasando. Qué coche. Qué coche. Esto es feo. Esto es feo porque este tipo de mente nunca puede estar a gusto, nunca puede estar relajado, nunca puede conocer las alegrías de la existencia. Este tipo de mente siempre permanecerá en la miseria. Cuanto más anheles cosas, más miserable serás. Y el anhelo nunca termina. Puede tener todos los dispositivos que la tecnología moderna ha puesto a disposición y, sin embargo, estará en la miseria porque cada día vienen más y más. Incluso si puedes conseguir el mundo entero, te sentirás desdichado porque la mente que pide más sigue pidiendo más. Si tienes este mundo, la mente empezará a hablar sobre el otro mundo. Cómo poseer la luna, cómo tener una trama allí. En Japón hay una agencia de viajes que vende boletos para la luna y todos los asientos ya están reservados. El avión sale el primero de enero de 1985. Tener prisa. Están pidiendo precios fantásticos por las entradas y las entradas se están vendiendo en el mercado negro. Ese será el primer viaje según ellos. Cualquiera puede ir. Tarde o temprano verá gente haciendo bungalows en la luna, y luego los que no tienen un bungalow en la luna sufrirán. Sin ver esta eterna e infinita obsesión por más, la gente sigue haciendo todo tipo de cosas. Incluso se convierten en monjes. Han se convirtió en monje. Debe haberse convertido en monje para liberarse de toda esta mente deseosa, pero tú no puedes liberarte convirtiéndote en monje. Entonces, un día debió haberse cansado, así que dejó caer la túnica del monje y regresó al mundo. Pero eso no va a ayudar. Puedes pasar de un extremo al otro. La comprensión ayuda, no pasar de un extremo al otro. Kelly había vivido en la pobreza toda su vida, pero luego un pariente estadounidense le dejó un legado de un millón de dólares. Kelly decidió que se tomaría las cosas con calma por el resto de su vida. Un día estaba conduciendo en su gran auto cuando le dijo al chofer. Pasa por encima de una piedra, buen hombre. Hay algo de ceniza en la punta de mi cigarro. Ahora, tomarse la vida con calma. La gente se mueve de un extremo al otro, pero siguen siendo los mismos porque la comprensión ocurre solo en el medio. Hans ha estado aquí por unos días y es muy antagonista con este lugar, muy antagonista con los Sanjasins. Le dijo a Prasad que debido a que ha sido un monje, no le gusta en absoluto la idea de Sanjas. Ahora, esto es sin saber que mis Sanjasins no son monjes ni monjas. Mis Sanjasins están exactamente en el medio. No son ni mundanos ni de otro mundo. Están exactamente en el medio, acomodándose en el medio, acomodándose en una especie de equilibrio. Lo que tengas, úsalo con gratitud. Siempre que lo tengas, úsalo con gratitud, con gratitud. Cuando no lo tengas, usa ese no tener con gratitud también. Cuando eres pobre, da gracias a Dios por ser pobre, porque la pobreza también tiene algunas alegrías propias que ningún rico puede tener. Cuando eres rico, da gracias a Dios por ser rico, porque hay unas pocas alegrías que solo los ricos pueden tener, que ningún pobre puede tener. Así que no estoy ni a favor de la pobreza ni en contra de la riqueza, ni a favor de la riqueza y en contra de la pobreza. Estoy a favor de la confianza. El pobre quiere ser rico. Eso es desconfianza. El rico quiere ser pobre, piensa que tal vez el pobre está disfrutando de algo que le falta. Eso es la desconfianza. Te enseño que estés donde estés, donde sea que te encuentres, disfruta lo que tienes, disfrútalo totalmente. A veces, si no tiene nada para comer, en lugar de tener hambre, ayune. Ese es el arte de la vida. ¿Por qué no transformarlo en ayuno? El hambre se puede transformar en ayuno, y luego adquiere una belleza propia porque ya no se te impone. Has sido artístico al respecto. Solo un pequeño toque de tu meditación y el hambre se convierte en un ayuno. Un ayuno tiene belleza, el hambre es feo. Estabas hambriento, cambiaste la cara del hambre, lo hiciste hermoso, comenzaste a celebrarlo. Cuando tengas algo de comer, que sea un festín. Gracias a Dios. Dondequiera que esté y lo que esté disponible, siéntase agradecido y en oración. Pero esa no es la forma en que vive la gente. Constantemente están pidiendo lo que no tienen, y siempre estarán pidiendo lo que no tienen. La vida es corta y hay millones de cosas que siempre se perderán. La gente no vive en lo que tiene, vive en lo que no tiene. Es por eso que vive en una vida vacía y la plenitud nunca ocurre. De lo contrario, todo el mundo es tan rico, ya tan rico, que si sabe disfrutarlo, hasta los emperadores sentirán celos de él. Pero venir aquí para informar sobre este ashram, esta gente hermosa, este gran experimento, y luego preguntar por un coche por el que podría haber preguntado mejor en Alemania. Las carreteras alemanas están llenas de Mercedes-Benz, están por todas partes. Es un automóvil común en Alemania. Pero Hans, debes tener una mente muy, muy reprimida. Y me sorprende que una revista como Stern te envíe aquí para investigar la meditación. Deberían haberte enviado a un garaje. La cuarta pregunta. Maestro, ¿no es la vida más que miseria? Depende de ti. La vida en sí misma es un lienzo vacío, se convierte en cualquier cosa que pintes sobre ella. Puedes pintar la miseria, puedes pintar la dicha. Esta libertad es tu gloria. Puedes usar esta libertad de tal manera que toda tu vida se convierta en un infierno, o de tal manera que tu vida se convierta en una cosa de belleza, bendición, dicha, algo celestial. Todo depende de ti. El hombre tiene toda la libertad. Por eso hay tanta agonía, porque la gente es tonta y no sabe qué pintar en el lienzo. Depende de ti. Esa es la gloria del hombre. Ese es uno de los mayores regalos de la existencia para ti. A ningún otro animal se le ha dado el regalo de ser libre, a cada animal se le da un programa ya fijo. Todos los animales están programados excepto el hombre. Un perro está destinado a ser un perro y para siempre un perro. Nada más es posible, no hay libertad. Está programado, todo está integrado. El plano está ahí, simplemente sigue el plano. Será un perro. No hay elección para él, no hay alternativas disponibles. Es una entidad absolutamente fija. A excepción del hombre, todo está programado. La rosa tiene que ser una rosa, el loto tiene que ser un loto, un pájaro tendrá alas, un animal caminará sobre cuatro patas. El hombre es completamente libre. Esa es la belleza del hombre, la gloria. El inmenso regalo de la existencia es la libertad. Te dejan sin programar, no llevas un plano. Tienes que crearte a ti mismo, tienes que ser autocreativo. Así que todo depende de ti. Puedes convertirte en un Buda, un Baudín, o puedes convertirte en un Adolf Hitler, un Benito Mussolini. Puedes convertirte en un asesino o un meditador. Puedes permitirte convertirte en un hermoso florecimiento de conciencia, o puedes convertirte en un robot. Pero recuerde, usted es responsable, y solo usted, y nadie más. Un optimista es un hombre que se acerca a la ventana por la mañana y dice, buenos días, Dios. Un pesimista es aquel que se acerca a la ventana y dice, Dios mío, ¿es de mañana? Todo depende de ti. Es la misma mañana, tal vez la misma ventana, tal vez el pesimista y el optimista se queden en la misma habitación, pero depende. ¿Y qué diferencia cuando dices buenos días, Dios, y cuando dices Dios mío, es de mañana? He escuchado una antigua parábola sufí. Dos discípulos de un gran maestro caminaban por el jardín de la casa del maestro. Se les permitió caminar todos los días, por la mañana y por la noche. Caminar era una especie de meditación, una meditación caminando, al igual que la gente zen hace la meditación caminando. No puede sentarse durante 24 horas. Las piernas necesitan un poco de movimiento, la sangre necesita un poco de circulación, así que tanto en el zen como en el sufismo, meditas durante unas horas sentado y luego empiezas a meditar caminando. Pero la meditación continúa. Caminando o sentado, la corriente interior sigue siendo la misma. Ambos eran fumadores. Ambos querían pedir permiso al maestro, así que ambos decidieron. Mañana como mucho, dirá que no, pero nosotros vamos a pedir. Y no parece un acto tan sacrílego fumar en el jardín. No fumaremos en su propia casa. Al día siguiente se encontraron en el jardín. Uno estaba furioso, furioso porque el otro fumaba, y preguntó, ¿qué pasó? También le pregunté, pero él simplemente se negó rotundamente y dijo que no. ¿Y estás fumando? ¿No estás cumpliendo sus órdenes? El otro dijo, pero me ha dicho que sí. Esto parecía muy injusto. El primero dijo, iré e inmediatamente preguntaré por qué me dijo que no y que sí a ti. El otro dijo, espera un minuto. Por favor dime lo que preguntaste. Él dijo, ¿qué le pregunté? Pregunté algo simple, ¿puedo fumar mientras medito? Él dijo no. Y se veía muy enojado. El otro se echó a reír. Dijo, ahora sé cuál es el problema. Le pregunté, ¿puedo meditar mientras fumo? Él dijo que sí. Todo depende. Solo una pequeña diferencia, y la vida es totalmente diferente. Ahora bien, hay una gran diferencia. Preguntar, ¿puedo fumar mientras medito? Es simplemente feo. Pero preguntar, ¿puedo meditar mientras fumo? Está perfectamente bien. Bien. Al menos estarás meditando. La vida no es ni miseria ni dicha. La vida es un lienzo vacío y hay que ser muy artístico al respecto. Un vagabundo llamó a la puerta de una posada llamada George y el dragón. ¿Podrías darle un bocado a un pobre? Le preguntó a la mujer que abrió la puerta. No. Gritó, cerrando la puerta. Unos segundos después, el vagabundo volvió a llamar. La misma mujer abrió la puerta. ¿Podría comer algo? Dijo el vagabundo. Fuera, bueno para nada. Gritó la mujer. Y no vuelvas nunca. Después de unos minutos, el vagabundo volvió a llamar a la puerta. La mujer se acercó a la puerta. Perdón, dijo el vagabundo, pero podría tener unas palabras con George esta vez. La vida es la posada llamada George y el dragón. También puede pedir tener unas palabras con George. La quinta pregunta. Maestro, cuando leo sus libros y escucho sus discursos, parece que cita mal y saca de contexto las palabras de Sigmund Freud. ¿Cuál es tu punto, oso? No entiendo el engaño involucrado. Meeto, soy un hombre ignorante, tan ignorante como Sócrates y Bodhirama. Tendrás que tener paciencia conmigo. No soy un erudito, y lo que les estoy diciendo no es un erudito. Es justo lo opuesto. Hace apenas unos días hubo un junguiano, y dije en ese momento, espera. Tarde o temprano vendrá un freudiano. Y ahora ha llegado el freudiano. El junguiano estaba muy enojado, Meeto, porque había mencionado el nombre de Jung al mismo tiempo que el de Freud. Él estaba muy enojado. Dijo, ¿cómo puedes atreverte a mencionar el nombre de Freud al mismo tiempo que el de Jung, el gran Jung? Es tan incorrecto como que alguien mencione el nombre de Adolf Hitler al mismo tiempo que el de Buda. Es muy lamentable que el junguiano se haya ido. De lo contrario, le habría dicho que se reuniera con Meeto y tuviera una buena conversación. No soy un erudito y no me preocupan los detalles. Y mi propósito aquí no es informarle correctamente. Mi propósito no es el de un profesor. Mi propósito no es informarte en absoluto, sino transformarte. Entonces no importa. Si sirve de transformación, puedo citar mal. Si te sirve para golpearte, tu conocimiento, tu erudición, puedo hacer cualquier cosa. El propósito es martillar, el propósito es sorprenderte. Vea el propósito. ¿No estoy leyendo un artículo erudito y erudito sobre Freud? A veces te puede parecer, si eres muy erudito y has estado leyendo libros y psicología freudiana, y te han preocupado los pequeños detalles. Te parecerá difícil, pero ese es realmente el propósito. Si puedes dejar tu conocimiento y enfadarte con un loco como yo, entonces algo te va a pasar. Freud es irrelevante. Dices que cito fuera de contexto. Fuera de contexto o no, todo mi propósito es unidireccional. Destruir su apego al conocimiento. Y usaré todo tipo de cosas. Y estoy perfectamente de acuerdo con Machiavelo en lo que concierne a esto. Que cualquier medio es bueno si el fin es bueno. He oído. Es una broma de realidad y ficción, que involucra a dos poetas ingleses contemporáneos, Ben Honson y John Sylvester. John Sylvester le dijo una vez a Ben Honson. Oye, Ben, tú y yo somos poetas famosos. Creemos ahora un poema juntos. Construiré la primera línea, tú la siguiente, yo la tercera, tú la cuarta, y así sucesivamente. Cada línea debe rimar perfectamente con la otra. Ben Honson, sospechando alguna travesura, dijo, está bien, John, adelante. Sylvester recitó su primera línea. Yo, John Sylvester, besé a tu hermana y sonrió. Ben Honson, indignado, controló su temperamento y dijo con calma. Yo, Ben Honson, me acosté con su esposa. ¿Dónde está la rima? Sylvester se enfureció. Rima o no rima, es un maldito hecho. Replicó Ben. Entonces, con o sin contexto, no importa, es un hecho sangriento. Mi propósito es destruir todo apego a las palabras, a las teorías. Si eres freudiano, citaré mal a Freud. Si eres junguiano, citaré mal a Jung. Si eres adleriano, haré lo mismo con Adler. No importa. Freud, Jung, Adler no importan. Lo único que importa es que tengo que destruir esta obsesión constante por las palabras, las teorías, las hipótesis. Pero lo sé, los eruditos son eruditos. El joven erudito entró en la tienda de mascotas y preguntó si podía comprar 177 cucarachas, 55 escarabajos, 21 ratones y 7 ratas. Lo siento, señor, pero solo podemos suministrar los ratones, dijo el dueño de la tienda de mascotas. Pero, por interés, ¿para qué diablos quieres todas esas otras criaturas? Bueno, me desalojaron de mi piso esta mañana, respondió el joven erudito, y el propietario dijo que debía dejar el lugar exactamente como lo encontré. No soy ese tipo de erudito. Si a veces te enojas, perdóname. En una pequeña ciudad rural del sur de Luisiana, el maestro de la escuela de un solo salón estaba dando la lección del día sobre la historia de Estados Unidos. Haciendo preguntas a esta niña y a ese niño y a este niño y a esa niña, se acercó a un niño llamado Beaudreaux y le dijo, Beaudreaux, que firmó la declaración de independencia, ¿eh? Sin pestañear, Beaudreaux dice, maestro, yo, no lo sé. Y eso no es todo, me importa un comino saberlo. Molesto con la respuesta de Beaudreaux, el maestro le indicó que llevara a su padre a la escuela con él al día siguiente. Cuando el padre de Beaudreaux llegó al día siguiente, la maestra le pidió que se sentara al fondo del salón y se limitara a observar. Continuando con la lección de historia del día anterior, la maestra procedió a hacer preguntas a esta niña y ese niño y este niño y esa niña, y ella vino una vez más a Beaudreaux y dijo, Beaudreaux, ¿quién firmó la declaración de la independencia, eh? El niño, tan firme como el día anterior, dice, maestro, es como te dije ayer. Yo. No lo sé. Y eso no es todo, me importa un comino saberlo. Al escuchar esto, el padre de Beaudreaux saltó de su silla, lo agarró por el cuello y lo agarró con los brazos rígidos afuera. Obviamente molesto, pero sin saber exactamente qué hacer, la breve mirada silenciosa se rompió cuando el padre de Beaudreaux dijo. Bueno, Beaudreaux, sabes que tu mamá no ha aprendido mucho, ¿verdad? Y yo, que no tengo que mucho. Entonces, si firmaste ese maldito papel, entra y le dices a esa maestra. Soy un hombre muy ignorante. Tan ignorante como Sócrates, tan ignorante como Bodhirama. Por favor sea amable conmigo. La sexta pregunta. Maestro, en el proceso de volverse más ordinario, ¿qué le está sucediendo a algo? Uno no puede volverse ordinario. No, eso no es posible. Uno siempre se vuelve extraordinario. Incluso si intenta volverse ordinario, se volverá extraordinario, tal vez extraordinariamente ordinario, pero se volverá extraordinario. El devenir no puede llevarte a la ordinariedad. Lo ordinario es abandonar la idea de devenir. Cuando dejas de convertirte, eres ordinario. ¿Cuál es la idea de convertirse? Ser alguien especial. Y sí, recuerde la astucia y la inteligencia de la mente y sus sutiles formas de engañar. La persona egoísta puede tratar de volverse humilde, pero ahí es donde pierde todo el sentido. No puedes intentar volverte humilde. Si lo intenta, su humildad no será más que un nuevo camuflaje para el viejo ego, una nueva pintura, una nueva capa de pintura sobre el viejo ego, un nuevo aderezo, una nueva decoración, una renovación, pero lo viejo continúa. Es el ego el que estaba tratando de volverse humilde, y cuando te vuelvas humilde, el ego se sentirá muy satisfecho. El ego dirá, mira, ahora no hay nadie más que sea tan humilde como yo. Pero esto es ego, esto no es humildad. La persona realmente sin ego no es humilde en absoluto. No es arrogante ni humilde. Él es simplemente él mismo. La persona humilde es simplemente el egoísta que se para de cabeza, haciendo un shirsasana, una parada de cabeza, eso es todo. Nada ha cambiado. ¿Crees que cuando te paras de cabeza, algo cambia? Simplemente te ves tonto, tonto, eso es todo. Puedes pensar que estás haciendo algo grandioso, yoga, etcétera, todo lo que sucede es que te ves tonto. Nada cambia en ti. Tienes que entender el deseo de llegar a ser. ¿Por qué quieres convertirte en alguien? Incluso si ese alguien, la idea, el ideal, es la de ser humilde, ordinario, incluso si la idea es la de convertirse en nadie, ¿por qué quiere convertirse en alguien en primer lugar? ¿No puede ser lo que eres? ¿De dónde surge este deseo? Observa, analiza, diagnóstica el deseo de llegar a ser. No estás satisfecho, no estás satisfecho. Eres condenatorio contigo mismo. No sientes que eres como deberías ser. Llevas muchos deberías en tu cabeza, y esos deberías están creando la fiebre del devenir. ¿Quién es ordinario? Uno que no tiene la fiebre de los deberes. Y esa ordinariedad no es más que piedad. Solo Dios es ordinario, y aquellos que son ordinarios se vuelven divinos. Pero no sucede por el devenir, sucede por abandonar todo deseo de devenir. Me preguntas, ¿en el proceso de volverse más ordinario? No es un proceso. ¿Cómo puedes volverte ordinario a través de un proceso? Convertirse en ordinario simplemente significa que ha abandonado la idea misma de convertirse en alguien. La idea de ser ordinario también está incluida en ella. Has abandonado el proceso mismo, simplemente has aceptado tu forma de ser. Ta-ta-ta, talidad. Empiezas a disfrutar tu forma de ser, la persona que eres. Quienquiera que sea, comienza a disfrutarlo, está completamente satisfecho con él. Esto es lo ordinario. Este no es un proceso, esta es una revelación repentina. He estado persiguiendo sombras, y como he estado persiguiendo sombras, estaba sufriendo. Me estaba perdiendo el momento presente, el aquí y ahora que lo contiene todo. Y debido a que estaba persiguiendo sombras, no era posible alcanzarlas, por lo que había frustración una y otra y otra vez. Convertirse significa que estás interesado en el futuro, no en el presente. El ser está en el presente, el devenir necesita el futuro. Convertirse es siempre mañana. Mañana serás normal y luego disfrutarás de la dicha, la conciencia, el amor, pero mañana. Y el mañana nunca llega, siempre es hoy. Sean como los árboles, sean como los animales, sean como los pájaros. Alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el secreto para entrar en tu reino de Dios? Y él dijo, pregúntale a los lirios o los peces o las flores. Pedir. ¿Cuál es el secreto de una flor de lirio? ¿Cuál es la belleza del pobre lirio? ¿Cuál es la riqueza del lirio pobre? La riqueza es que siempre está aquí y ahora, sólo conoce el tiempo presente. No sabe nada del pasado ni del futuro. Recuerde, si está interesado en el futuro, siempre permanecerá apegado al pasado. ¿Por qué? Porque si quieres convertirte en alguien, ¿de dónde obtendrás el conocimiento para convertirte? El conocimiento será proporcionado por el pasado, por tu memoria, por la habilidad que has aprendido, por todas las experiencias por las que has pasado. El conocimiento será proporcionado por el pasado, el know-how será proporcionado por el pasado. Si está interesado en el futuro, permanecerá la mitad en el pasado y la mitad en el futuro, y esta es la división que lo mantiene esquizofrénico. Si estás aquí ahora, el pasado no es necesario. Míralo. Piénsalo. Justo en este momento, míralo. Si está interesado sólo en este momento, no se necesita pasado, no se necesita habilidad, no se necesita memoria, no se necesita conocimiento. Y si estás aquí y ahora, ¿dónde se está convirtiendo? Eres un ser. Ser es ser ordinario. Devenir es estar enfermo, volverse es estar enfermo, volverse es permanecer loco, dividido, esquizofrénico. Pero el ego es muy sutil. Corres tras el dinero, te frustras. Un día dices, es una tontería, sólo viene la frustración. Ahora no quiero volverme extraordinario, lo he intentado lo suficiente. Ahora intentaré convertirme en algo ordinario. Pero el intento continúa, el ego te ha engañado. Un león vanidoso quería averiguar por qué los otros animales no eran tan hermosos como él. Primero le preguntó a una jirafa. La jirafa no lo sabía. A continuación, el león le preguntó a un oso. El oso no tuvo respuesta. Entonces el león le preguntó a un hipopótamo y nuevamente no obtuvo respuesta. Finalmente, el león se encontró con un ratón. Le preguntó al ratón. Dime, ¿por qué no eres tan grande, fuerte y hermosa como yo? El ratón miró al león y dijo, bueno, he estado enfermo. El ego es muy sutil. Encuentra explicaciones, racionalizaciones. No puede permitirle ver la verdad. Incluso el ratón dice, bueno, he estado enfermo. Incluso el ratón no puede aceptar que sea un ratón corriente. No, no es posible. Observa los caminos del ego. Siempre proviene de nuevas dimensiones. Si cierra una puerta, proviene de otra puerta. Si la puerta principal está cerrada, proviene de la puerta trasera. El hombre que realmente quiere saber la verdad observará, será testigo de todos los caminos posibles del ego. Observando las posibles formas del ego una y otra vez, surge una gran comprensión. Un día de repente has visto todos los juegos del ego. En ese mismo ver, se abandona el devenir. Convertirse es la sombra del ego. Convertirse es la metodología del ego. Entonces no quieres convertirte en un santo, entonces no quieres volverte ordinario, entonces no quieres volverte humilde, entonces no quieres volverte puro, entonces no quieres convertirte en nada. Ni siquiera quieres convertirte en Dios. No hay nada en lo que quieras convertirte. Convertirse simplemente se evapora. Y en esa evaporación te quedas solo, maravillosamente solo, totalmente solo, sin mente. La mente no es necesaria en absoluto para el ser, solo se necesita para convertirse. Proporciona métodos, conocimientos técnicos, tecnología. No es necesario, es irrelevante. Luego se queda en silencio. En ese silencio eres ordinario. Pero no es el resultado final del devenir. Al contrario, es la desaparición del devenir. La séptima pregunta. Maestro, debemos ser libres. Sin embargo, ¿dónde termina la libertad y comienza el egoísmo? Hay que entender la libertad. Es un asunto muy delicado, muy sutil, uno de los más profundos porque la libertad equivale a Dios. Por eso Mavirá rechazó la existencia de Dios, porque aceptó la existencia de la libertad, y eso fue suficiente. Llamó a la máxima libertad, Moxa. Moxa significa libertad absoluta, libertad suprema. Entonces no hay necesidad de Dios. La libertad es otro nombre de Dios. Hay que entender tres cosas. Primero, hay un tipo de libertad con la que estás familiarizado. Esa es la libertad de. Un niño quiera liberarse de sus padres. El esclavo quiera liberarse del amo, del jefe. Esta es la libertad de. Es una reacción, es el ego que se afirma a sí mismo. No estoy diciendo que haya nada de malo en ello. Solo tienes que mirar los diferentes colores de la libertad. Cuando buscas liberarte de, tarde o temprano caerás en otra trampa, porque es una reacción y no un entendimiento. Eso es lo que sucedió en todas las revoluciones del pasado. En 1917, las masas pobres de Rusia se rebelaron contra el zar, queriendo liberarse del czardón. Y se volvieron libres solo para volver a ser esclavos, porque no tenían una idea positiva de la libertad. Su idea de libertad era negativa. Todo su interés era cómo liberarse del zar. Se olvidaron, se olvidaron por completo, que el simple hecho de estar libres del zar no iba a ayudar. Algún otro zar estaría esperando. En el momento en que te liberes del antiguo zar, el nuevo zar saltará sobre ti y el nuevo será más poderoso. Lo nuevo creará una esclavitud mucho más peligrosa, porque lo nuevo sabrá que puedes rebelarte. Te has rebelado contra los viejos. El nuevo zar tendrá que hacer una estructura de esclavitud mejor y más fuerte para que no puedas rebelarte más. Será más cauteloso, obviamente. Eso es lo que pasó en Rusia. Stalin demostró ser un zar más grande que todos los zares juntos. Masacró, asesinó a más personas que todos los zares juntos. Incluso Iván el Terrible no fue tan terrible como demostró serlo Josef Stalin. Stalin no era su nombre real, sino que lo había dado la gente. Fue entregado en agradecimiento, pero de hecho no es un cumplido. Stalin significa hombre de acero. Sí, llamamos gente fuerte, gente valiente, hombres de acero. Pero de hecho resultó ser una cosa despectiva. Demostró ser un hombre sin corazón. El verdadero hombre de fuerza no carece de corazón, porque sin corazón eres una máquina, no un hombre. El verdadero hombre de fuerza es duro como el acero y tan suave como un pétalo de loto. Sólo entonces se ha alcanzado un hombre de verdad. Pero Stalin era sólo acero, un robot. Sin corazón, sin compasión, sin amor. Mató a millones de rusos, creó la mayor esclavitud hasta ahora en la historia. Incluso Adolf Hitler estaba muy por detrás de él. Adolf Hitler tenía campos de concentración, es cierto, pero Stalin hizo de todo el país un campo de concentración. Rusia era un campo de concentración, no había nada más. Todo el país era un campo de concentración. Cada persona fue observada, las personas se enfrentaron entre sí. Ni siquiera podía hablar con su propia esposa honestamente porque quién sabe, ella podría denunciarlo. Ni siquiera podías hablar con tus hijos porque eran miembros de la liga juvenil, podían denunciar en tu contra. Y se les enseñaba, se enseñaba a las mujeres, que el país, el comunismo, era el único valor. Todo lo demás podría sacrificarse por ella. A los niños pequeños se les estaba enseñando a detectar y espiar a sus padres y madres, de lo que estaban hablando, y reportarlo, porque el comunismo era Dios. Todo lo demás podría sacrificarse. Todo el país se convirtió en un campo de concentración. La gente tenía miedo incluso de pensar por qué, quién sabe, puede haber alguna forma de conocer tus pensamientos. Puede haber un electrodo fijo dentro de su cabeza, quién sabe, que sigue transmitiendo al partido comunista lo que estás pensando. Ahora es posible, científicamente es posible, fijar electrodos dentro de la cabeza. Nunca te darás cuenta de ellos porque en el fondo de tu caneo no hay sensibilidad. Entonces, si algo se coloca allí, nunca lo sabrás, no sentirás su presencia. Pero puede seguir informando a la sede lo que estás pensando, puede dar señales de qué tipo de pensamiento se mueven dentro de ti. Y existe la posibilidad de que se practique con personas en países comunistas. La gente se rebeló contra el zar solo para caer en manos y garras de un zar mucho más peligroso. Rusia parece ser el único país donde no hay posibilidad de revolución, sus mismas raíces están cortadas. Parece imposible que Rusia vuelva a pasar por una revolución. Entonces, cuando busca liberarse de... Por ejemplo, si busca liberarse de la sociedad, la sociedad establecida caerá en la trampa de una sociedad alternativa. Te convertirás en hippie o hippie o algo así, y allí estarás de nuevo en la misma trampa. Si la sociedad establecida quiere que no uses el cabello largo, en la comunidad hippie se te pedirá que uses el cabello largo. Si no tienes el pelo largo te verás raro. La gente se reirá de ti, pensarán que eres un cuadrado. Pensarán que eres estúpido, que no eres un rebelde. Entonces, si está tratando de escapar de una esclavitud, seguramente caerá en otra porque su mecanismo interno ya está condicionado a ser un esclavo. Puedes cambiar de maestro, eso es todo. El cristiano puede volverse hindú, el hindú puede convertirse en maometano, el maometano puede convertirse en judío, no importa. Solo cambias de maestro, sigues siendo el mismo. Primero dependías del sacerdote hindú, ahora dependes del ministro cristiano. Primero dependías del Corán, ahora dependes del jita, pero la dependencia continúa. Esta no es la verdadera libertad. La libertad de no es la verdadera libertad. Luego hay otro tipo de libertad, libertad para. El segundo tipo de libertad, que es mucho mejor que el primero. El primero es negativo, el segundo es positivo. Uno quiere ser libre para hacer algo. Por ejemplo, quiere liberarse de su familia porque está enamorado de la música. No estás realmente en contra de la familia. Estás a favor de la música y la familia crea un obstáculo, por lo que te escapas de la familia. No estás en contra de la familia, en contra de los padres, pero ellos quieren que seas ingeniero y tú quieres convertirte en músico. Y es bueno ser músico aunque tengas que sufrir por ello. Es mejor ser músico si realmente quieres ser músico, si tienes pasión por ello, que ser un ingeniero exitoso, rico, cómodo, seguro. Puedes estar a salvo, rico, cómodo, seguro, pero estarás muerto si haces algo que nunca quisiste hacer. Si quieres convertirte en músico, bailarino, poeta y esa es tu pasión, hazlo. Puede que seas un mendigo, que nunca te conozcan, que nunca seas rico, porque la sociedad no necesita mucha poesía. La sociedad no necesita mucha música, necesita más armas para matar. No necesita poesía porque la poesía no puede ser de mucha utilidad en la guerra. Necesita bombas atómicas, bombas de hidrógeno. Necesita soldados, no San Yashins. Es una sociedad basada en el odio, es una sociedad enraizada en la violencia. Es una sociedad que es codiciosa y vive a través de la codicia, la ambición, la lujuria, la lujuria por el poder. Si te conviertes en un buen escalador de escaleras, tus padres estarán felices, aunque la escalera no conduce a ninguna parte. Un día, de repente, cuando te hayas convertido en presidente del país, en el último peldaño de la escalera, verás el sentido. Has llegado a lo más alto y ahora parece que toda tu vida ha sido un desperdicio porque la escalera no lleva a ninguna parte. Estás en el cielo, colgando. No has llegado a ninguna parte. Pero luego decir, esto no está bien, porque al menos la gente que no ha llegado cree que usted ha llegado, para decir no he llegado, necesitará grandes agallas. Eso es lo que hizo Buda cuando renunció a su reino. Dijo, no hay nada. Eso es lo que hizo Mavirá cuando renunció a su reino, lo que hizo Ibrahim cuando renunció a su reino. Dijo, no hay nada. Pero estas personas son personas realmente valientes. De lo contrario, parece tan estúpido. Cuando todo el mundo piensa que ha llegado, ¿por qué decirlo? ¿Por qué no dejar que la ilusión continúe? ¿Y qué sentido tiene decir que ha estado detrás de algo absolutamente absurdo, ridículo, que toda su vida ha sido una tontería? ¿Por qué decirlo, por qué confesarlo? Solo guarda silencio. Continúe agarrándose a la cima, permanezca allí hasta que muera, pero nunca le cuente el secreto a nadie porque eso demostrará que toda su vida ha sido solo una vida de total mediocridad, falta de inteligencia. Si quieres ser músico o poeta, sé músico, sé poeta. Este es un segundo tipo de libertad. Al menos te alegrarás de estar haciendo lo tuyo, no lo de otra persona. Esta es mi experiencia. Hacer las cosas propias es la mayor alegría del mundo, ya sea que la sociedad lo aprecie o no, que la sociedad lo valore o no, que se pueda vender en el mercado como una mercancía o no. Si es lo que deseas apasionadamente, deseas intensamente, hazlo. Cueste lo que cueste, sacrificate por ello. Este es el segundo tipo de libertad. Libertad para. Este es un enfoque positivo, mejor que el primero. El primer tipo de persona se convierte en político. El segundo tipo de persona se convierte en poeta, pintor, artista. La primera libertad es negativa, la segunda libertad es positiva. Pero recuerde, son aspectos de lo mismo. Incluso el primer tipo de libertad al menos pretende que hay algún objetivo. Incluso el político dice, estamos luchando por liberarnos de este tipo de sociedad, este tipo de estructura, este tipo de política. Luchamos por liberarnos de esta sociedad solo para crear otra sociedad. Estamos luchando por algún objetivo, algún valor, alguna utopía, alguna ideología. Incluso él tiene que fingir eso porque lo negativo no puede existir solo. Hay que hablar de lo positivo, al menos. Entonces el comunismo habla de una sociedad sin clases, utopía, donde todo será hermoso, donde el paraíso habrá descendido a la tierra. Se necesitará infinito, pero ese objetivo debe darse. De lo contrario, la gente no luchará por una libertad negativa. Entonces lo negativo implica lo positivo. Y viceversa, lo positivo implica lo negativo. Cuando quieres ser pintor y tus padres no están de acuerdo y tu sociedad piensa que es una tontería, tienes que luchar con ellos. Así que la libertad para tendrá algo que ver con la libertad de, ambos están juntos. La libertad real es del tercer tipo, la libertad trascendental. ¿Qué es eso? No es ni de ni para. Es simplemente libertad. Es solo libertad. Eso es moxa, solo libertad. Ni contra nadie, no es una reacción, ni para crear un futuro. No hay meta. Uno simplemente disfruta de ser uno mismo, por sí mismo. Es un fin en sí mismo. La libertad te crea al político, al reformador, al servidor social, al comunista, al socialista, al fascista. Fredon Ford crea al artista, al pintor, al poeta, al bailarín, al músico. Y la libertad por sí misma crea al San Yashin, la persona espiritual, la verdadera religiosa. Su pregunta es, ¿debemos ser libres? Sin embargo, ¿dónde termina la libertad y comienza el egoísmo? Los dos primeros son egoístas, orientados al ego. El primero, la libertad de, es muy egoísta porque tiene que luchar contra él. Es violento, tiene que ser muy egoísta. Tiene que desobedecer, tiene que destruir, tiene que conspirar contra el statu quo. Necesita un gran ego. El político no es más que puro ego. La segunda, libertad para, también tiene ego, pero más delicada, más sutil, no tan burda como la del político. El músico también tiene ego, pero más delicado, más suave, más caballeroso. El poeta también tiene ego, pero agradable, dulce, no tan amargo como el primero. Ambos son expresiones de luego. Solo en la tercera, la libertad pura, ni en contra ni a favor, no hay ego ni egoísmo, porque la tercera libertad ocurre solo cuando el ego se ha evaporado. Si el ego sigue ahí, la libertad puede ser la primera o la segunda. El tercero requiere el fenómeno de la desaparición del ego, fana, como básico. Uno tiene que comprender el ego para alcanzar la tercera libertad. Observa los caminos del ego. Sigue mirando. No hay necesidad de luchar por, no hay necesidad de luchar contra. Solo hay una necesidad, observar y ser consciente de cómo funciona el ego, su mecanismo. Y poco a poco, fuera de esa conciencia, un día ya no se encuentra el ego. Porque el ego solo puede existir en la inconsciencia. Cuando llega a la conciencia y llega a la luz, el ego desaparece como la oscuridad. Luego está la libertad. Esa libertad no conoce ego. Y esa libertad es amor y esa libertad es Dios. Esa libertad es el nirvana, esa libertad es la verdad. En esa libertad existes en Dios, Dios existe en ti. Entonces nada malo puede suceder a través de ti. Entonces tu vida es virtud. Entonces tu misma respiración es meditación. Luego caminas y es poesía. Luego te sientas en silencio y es un baile. Entonces eres una bendición para el mundo. Eres bendecido y puedes bendecir al mundo entero. Suficiente por hoy. Gracias. 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 Gracias.